¿Les falta dinero? ¿No tienen dinero? No, sí tienen dinero. Yo estuve en el informe ayer. La verdad es que con los cambios que se han venido haciendo, se asignaron partidas, yo creo que limitadas, por parte del grupo de trabajo. Salió el director que estaba anteriormente y yo creo que ese proceso de salida es el que ha venido afectando. Ahora, el informe no está sin operación, tiene su propia planta de emergencia. Lo normal sea que esté con luz de Comisión Federal, pero la verdad no tenemos problema en ese sentido. Ya tuvimos la reunión, se hicieron varios acuerdos de participación. Como antes, ustedes recordarán que el comiso estaba integrado por una cantidad muy grande de gente. Lo queremos ser muy operativo, por un lado. Por el otro lado, se van a revisar las facultades administrativas del nuevo director, que en este caso... Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!